Todos recuerdan este momento. ¿Qué pasó ahora? Se subastó el glúteo de bronce de este hombre que caía. 34.000 dólares, un loco pagó por esto. Nosotros vamos a ir a un evento, le vamos a preguntar a diferentes figuras qué subastarían de su cuerpo y cuánto pedirían por ello. Todas las respuestas, todos los balones y algunas sorpresas en esta nota de CQC. Perdón que moleste, ¿eh? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Ya sé, mira. Me miraste tanto que dije, este ni me conoce. No, sí. Anda. Gustavo Bermúdez, si tuviera que subastar algo de su cuerpo, ¿qué subastar? No me pongas borro, roneo de ganar de la nota, ¿eh? No, 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 estoy pensando. Yo te diría, el pelo. El flequillo, el flequillo. Ahí está el pelo. Ese pelo que tenés igual hace 25 años, a mí. Hay un club de fans que me pusieron el rey del flequillo. ¿El rey del flequillo? Sí. O sea, está el rey del panqueque, por ejemplo, y está el rey del flequillo. Sí, está pesado. Nos quedamos quietos porque yo siempre soñé a tener tu porra. Si vos te quedás quieto, ahí va. Si tuviéramos que subastar algo del cuerpo de Reina Rich, ¿qué subastamos? Yo siento un roce que te digo que si subastás, compro. Yo subastaría mi alma, que es leve. Qué lindo. El alma. Y sí, porque es algo que es lo mejor que puedo dar. ¿Qué le gustaría subastar de su cuerpo? Y deje por favor. Y una vez que termine todo. La garra. No sé, discúlpeme, no sé si hago así. ¿Cuánto ofrecemos? No vamos a hacer esto. ¿Balanza? ¿Se tira la balanza? Y yo creo que merece un homenaje digno. ¿Querías hacer medio kilo de pelleto? Ahí está. ¿Subastarías una zona de tu cuerpo que está bastante abandonada, dijiste? Sí. ¿Abandonada qué significa? ¿Falta de depilación? No, no, no. Está abandonada porque está solita. ¿En serio? Sí. ¿Está abandonada hace cuánto? Un año, exactamente. ¿Un año de abandono? Solita. Igual lo bueno es que llegado el caso, tengo esto para vos. Perdón, Osvaldo. Ah, no. Osvaldo. Me confundí con tu esposa. ¡No! Es una familia totalmente tematizada. Nos clonamos. ¿Esto es un personaje? ¿Es una decisión de vida? No, no. Un personaje, un personaje. Que vos sos un personaje igual que yo, está fuera de discusión. Pero esto sería un próximo personaje que vamos a ver. Un próximo personaje que van a ver. Una mezcla de Grecia Colmenares y... Y Carucha Muehler. Porque la Carucha, Jesús bastaría propio para que alguien lo compre. ¿Mío? Sí, que no sea el pelo porque ahí, en este momento no lo vendemos. Y... Te veo por el camino del Pumagoyst y que habría subastado lo mismo. Porque abunda. Vos decís que hasta podés subastar una parte y quedarte con la otra para seguir laburando. Yo cuando tengo mucha necesidad de hacer pis, me hago nudos. Esto no es músculo, esto que lo acomodaste acá. Lo acomodé. Te tengo que hacer una pregunta porque vos sos el representante. Si él tuviera que subastar algo, vos como representante, ¿qué le recomendás? Hemos vendido algunas cosas. Hemos vendido muchas cosas. Perdón. Ahora, ¿es representante o si voló? En los comienzos hemos... Era en tiempos difíciles. Era en tiempos difíciles, claro. Un lugar común sería decir ropa interior. Pero no, hemos vendido algunas camisas firmadas, algunas camisetas. Eran épocas donde había que... Lo que no entiendo es dónde las vendían, es mi pregunta. Teníamos unas zonas así, suburbanas. O sea, dentro del combo estaba la venta de la camisa. Teníamos un poquito de zonas suburbanas, pero bien, bien. Bien. Sabías que de los Beatles había algo muy zarpado, ¿no? No, zarpado es que te compras con los Beatles. No, 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 yo, yo. Los Beatles, en su merchandising, tenían algo muy zarpado. ¿Qué era? Que vendían, tenían un molde de cada uno de sus... ¿En serio? Exactamente. Ojo que no está mal esa, ¿eh? No está mal eso, ¿eh? ¿Me querés representar vos con el molde?